¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde hay varias noticias para ver y analizar un poco. Luego de eso, vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin. Bitcoin. Viendo rápidamente el mercado, vemos que está de forma positiva, un poco mixta, moviéndose un 1, un 2, hasta un 4, un 5%, donde algunas están cayendo, pero varias vienen subiendo. Vemos acá Bitcoin que trata de mantenerse por arriba de los 36.300, mientras la dominancia está en un 65.4%. Antes de empezar, les quiero compartir esta plataforma de Publish 0x, donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer votaciones. Es muy fácil. Abajo en la descripción les dejo link, al igual que un video donde explico todos los detalles. Bien, vamos a comenzar. Vemos esta noticia, donde la métrica Thermo Cap de Bitcoin muestra que el ciclo alcista de BTC está recién empezando. Según los datos, dice que las burbujas de Bitcoin son más predecibles que nunca y la de este año acaba de empezar. De hecho, dice que Bitcoin todavía se encuentra en el límite inferior de una burbuja de este año 2021. De hecho, se empieza a comparar bastante con lo que fue el 2017, donde venía subiendo después de un halving. Y que se encontraba por ahí cerca de los 1.000 dólares. Y que increíblemente al final de año terminó en 20.000, contra todo pronóstico. Bueno, muchos creen que se está repitiendo algo similar, Bitcoin viene de un halving. Y que con esta subida, superando su máxima anterior, bueno, todavía le faltaría recorrido para saber a qué precio terminaría o va a terminar a final de año. No se sabe. Hay varias proyecciones, pero el caso es que esta métrica sugiere que Bitcoin está comenzando todavía ese rally. Y que todavía le quedaría mucho recorrido o mucha subida por lo que sería este año, como en 2017. Aquí vemos la métrica, donde pues ya ha venido teniendo este recorrido, pero que si se compara con aquellos bullruns, pues vemos que todavía le falta por subir bastante. Vemos aquí que Grayscale es la clave para que Bitcoin alcance los 40.000 dólares, según JP Morgan. Dice que el precio de BTC se encuentra en un punto de inflexión crucial, según los estrategas de este banco. Ya que Grayscale es el administrador de activos digitales más grande del mundo. De hecho, es el que más tiene Bitcoin. Y que ellos creen que, pues bueno, primero que ellos tienen que no vender esas grandes cantidades que tienen. Y segundo, seguir comprando más, ¿no? En los precios altos que, bueno, en los precios que está Bitcoin. Y que, bueno, que puedan seguir comprando grandes cantidades para que así el precio pueda superar su máximo histórico. De hecho, dice que necesitaría mantener su ritmo de 100 millones de dólares diarios durante los próximos días y semanas para que se pueda producir esa ruptura. Vemos aquí que Grayscale añadió a sus fondos 18 veces el suministro minado de Bitcoin en un día. 600 millones de dólares en Bitcoin son retirados del mercado. Mientras BTC trata de consolidar un soporte por, bueno, lo que sería cerca del área de los 40 mil dólares. Vemos que Coinshare lanzará un ETP de Bitcoin de 200 millones de dólares en la bolsa de valores de Suiza. La CSO de Coinshare dice que la firma está comenzando el 2021 con gran éxito. A lanzar este ETP de Bitcoin con respaldo físico de 200 millones en esta bolsa. Así que, bueno, empieza a haber también interés importante en esta parte. Vemos que el nuevo presidente de la SEC es profesor titular sobre Bitcoin en el MIT. Lo cual es algo positivo, ¿no? Lo que sería este candidato para lo que sería la Comisión de Bolsa y Valores. Y que es un profesor titular sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain y, bueno, de hecho, en la Universidad de Massachusetts. Así que veremos a ver si puede ganar él o no en lo que sería la SEC, lo cual sería muy positivo. Vemos que esta empresa de ciberseguridad envía discos duros encriptados que contienen Bitcoin para probar a sus aspirantes a ver si son buenos o no. Y si lo logran, pues van a poder obtener la recompensa que es Bitcoin, algunos Bitcoin, que son como cerca de 5 mil dólares al precio actual. Vemos que 4 de los 70 principales criptoactivos por capitalización de mercado son Bitcoin. Son 3 protocolos tokenizados de BTC que, bueno, ha tomado parte importante del mercado. Increíble, ¿no? Más que todo, pues, por el tema de lo que son las DEFI. Vemos que tenemos a RapidBitcoin que está en el puesto 13, HobiBTC en el puesto 56 y tenemos también a RenBTC en el puesto 63. Increíble. Se encontró una cita bíblica en el bloque de Bitcoin en el número 666.666. Un mensaje bíblico fue revelado en este bloque con este número bastante curioso en la red de blockchain de Bitcoin que decía el mensaje de que no te dejes vencer por el mal. Un dato, bueno, una noticia muy curiosa. Vemos que Miss Bitcoin lanza un proyecto beneficio de arte NFT de celebridades. De hecho, la plataforma de donación de criptomonedas Kizuna se está asociando con la plataforma de juegos Blockchain Engine para vender obras de arte de celebridades tokenizadas. Gigante de las inversiones se fija en Monero y la criptomoneda de Ethereum. Así que empieza a haber interés por parte de esta firma de inversión que es Medlife, ¿no? ¿Dónde? Bueno, pues de un informe sobre Bitcoin, pero también otras monedas para ponerle bajo la lupa como Monero, Ether y Ethereum. Aunque también menciono otras como Cardano, Decret, Polkadot y Chainlink. Hablando de Ethereum, vemos que la criptomoneda rompe su precio histórico sobre los 1.400 dólares. Increíble su vida que viene teniendo esta moneda. Bueno, un poco apoyado también por lo que es Ethereum 2.0, el staking y por el sector de las DEFI, que lo está haciendo subir bastante de precios ya llegando a, bueno, estos máximos. De hecho, vemos que los traders profesionales se quedan cortos mientras los derivados de sobrecompra impulsan el nuevo máximo de Ethereum. Los traders profesionales abrieron grandes posiciones cortas y los datos de derivados muestran señales de alerta después de que el precio Ethereum se disparara a sus nuevos máximos. Donde, bueno, viene subiendo bastante esta moneda y, de hecho, los ETFs guardados de las carteras de los exchange viene bajando, lo cual parece que se viene dando una acumulación de esta moneda. De hecho, también la prima de futuro se disparó, así que mucho interés por Ethereum. Vemos aquí que Ethereum 2.0 se acerca a un valor de 4 billones bloqueado, ya que los stakers comprometen más del 2% del suministro, ¿no? Para lo que es el tema de staking. Así que, de hecho, Ethereum es ahora la tercera cadena de bloques más grande por participación comprometida y tiene mucho espacio para crecer. Vemos también que Kraken y Binance dominan el mercado de staking de Ethereum 2.0. Son los que, bueno, parece que tienen más participación en esta parte. Vemos que Ethereum ahora procesa un 28% más de transacciones que Bitcoin, según Mesari, estima que el volumen de transacciones diarias de Ether es ahora esta cantidad mayor que el de PTC. Bueno, mucho por la euforia de las ETFs, así que, bueno, muchas noticias y mucho positivismo en Ethereum, además de llegando a sus nuevos máximos. Vemos también que el precio de Ether rompe otro pico histórico y las tenencias de la moneda de Vitalik Buterin se multiplican por 8 en un año, lo que es el cofundador de la moneda. Ha visto como el valor de su fortuna personal se ha disparado más de un 700% en tan solo un año. Increíble. Vemos también que Binance Coin alcanza un nuevo máximo un día antes de su quema de tokens. Así que, bueno, es otra moneda que ha venido subiendo bastante y llega a un nuevo máximo, ¿no? En medio también de este incentivo de la coma, perdón, la coma no, sino la quema trimestral de monedas que suele ser, pues, la plataforma. Vemos que el fundador de Uniswap quiere tu consejo sobre cómo gastar 500 millones. Increíble. Vemos aquí que Fetch y Yoti se asocian para introducir la verificación Kik a los agentes autónomos de las Tefi. Vemos que la cripto billetera Trezor advierte a sus usuarios de una ad maliciosa en Google Play, así que a tener cuidado ahí. Y por último vemos que el regulador financiero de Dubai está trabajando en regulaciones para criptomonedas. Así que, eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin, donde esto ya en velas de 4 horas. Vemos que se ha quedado un poco lateral en esta zona, donde trata de mantenerse por arriba del azul, que pues está en ese precio. Mientras, se mantiene positivo por arriba de la de 200, que está aquí en los 31.800. En la parte de abajo, Bitcoin está positivo porque mantiene direccionalidad alcista. Mientras, vamos a ver aquí en velas de un día, donde sigue positivo por arriba de la 2, manteniendo el real alcista por arriba del azul, que está en los 29.300. Mientras, la de 200 está en los 18.750, bastante lejos. En la parte de abajo, se mantiene negativo porque va perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista. Vamos a ver aquí los long, que de hecho han empezado a subir bastante. Y los chores se han quedado en ese punto. Vamos a ver aquí la gráfica en Binance, recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales. Vemos que aquí trata de mantenerse por arriba de esta media azul, aunque le va costando un poco. Mientras, en velas de un día, vemos que se mantiene positivo por arriba de la media roja, que está en los 33.800. Y la azul, que está bastante lejos, apenas llegando a los 21.000. Así que, yo lo voy a dejar hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden comentar, compartir de almenita arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.